Hola a todos, bienvenidos una vez más a The Forest. El día de hoy continuamos donde lo dejamos en el episodio anterior y aprendimos un par de cosas. Y cosas interesantes que queríamos hacer, bueno, bueno, es el salir a explorar un poquito para ver si podemos rellenar un poquito esto de la isla, ¿sabes? Y saber si podemos identificar algunas cuevas más, porque según yo ya tenemos un par por aquel lado. Pero en esta zona aún no tenemos claro si podemos encontrar nuevas zonas, pero el mapa mientras tanto puede ir rellenando un poquito y a decir verdad, bueno, también teníamos una cueva más allá, pero sin más. Uy, espera un segundo, que puedo recoger, creo, plantas, cultivos, bueno, a ver, si me dejas, por favor. Ok, no me va a dejar, ok. Seguimos llenando. Y también aprendimos a mejorar nuestra herramienta, a hacer un poco de arco, a hacer un poco de más cosas, y eso me agradó. Y también, bueno, tuvimos una batalla épica si lo recuerdan, pero esta batalla me costó la vida porque terminamos perdiendo de alguna manera destrozadamente. Uy, 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 esto significa que estamos cerca de, exacto, un lugar, pues, que vamos a necesitar escapar, ¿no? Ok, recogemos todos los palitos y podríamos entrar por esta zona, pero prefiero colocar más un marcador que entrar ahí. A ver, según yo, uy, este debe ser una zona peligrosa, ¿eh? Estaba demasiado marcada por cosas muy chetadas, ¿eh? A ver, así que vamos a colocar un marcador por esta zona y veremos qué se pone más adelante. Uy, ese no. ¿Dónde están los marcadores? Marcadores, marcadores. Por favor, decirme dónde están los marcadores. Uy, marcador, un bendito, aquí está, palo marcador, y aquí está. Colocamos el palo marcador y podemos cambiarle el color, ¿no? Según yo. Y ponemos un color, un color azul, uy, espera. Ahí está. ¿Qué se supone que hay aquí? Podríamos explorarlo. Uy, iría a matar también ese. Ostras, es que demasiadas cosas. Ahí está. Estos palitos, palitos los puedo tomar, por favor. No, no me deja tomar más palitos. Ok, por lo menos tiene como una lucecita, la cual el son me viene bien en el mapa. Por si se hace de noche. Y ya encontré como que más cosas. Me falta encontrar algo importantísimo que debería estar, creo yo, en el centro de la isla. O en el centro de la montaña, no sé qué es. Si es una isla o una montaña, no estoy seguro al 100%. Ya sabemos que tenemos como cuatro pueblos alrededor. Pero de momento no vamos a explorarlas porque, bueno, quiero estar más seguro de las condiciones en las que nos encontramos y cualquier otra cosa. Así que voy a explorar simplemente. Si se nos da el tiempo, pues entraríamos a alguna cueva o algo por el estilo. Pero de momento simplemente explorar para identificar más o menos en ese mapa medio putre. Porque no se ve demasiado, ¿sabes? Habría mapas mejores, pero este mapa no se ve como que especialmente bien. O para mi estilo, o para mi gusto más bien dicho, no se ve especialmente bien. Y las zonas que estoy explorando no es como que sean las más favoritas de todos. Y siento que por aquí debería o deberá, habrá una cueva más, ¿no? Por lo menos creo yo, algunas de tantas cuevas debería tener algo especial o importante. Aquí hay la luz del día del sol. Por aquí hay algo que me puede interesar. Pregunto. Bueno, está esto. Que a priori debería ser algo bueno, ¿no? Bueno, pues simplemente hay patos y demás. Y simplemente he explorado todo el oeste, se podría decir. Pero me queda aún bastante mapa por explorar. Bastante, pero bastante mapa. Y estoy muy, muy lejos de casa, lo cual me preocupa un poquito bastante. Porque si llegaran a atacarme estarían problemas y más porque no tengo, pues, equipo necesario para reestablecerme aquí. Ok. La costa de la playa es como que igual la mejor zona. Esto que veo ahí es una casa, ¿no? La verdad. Simplemente es como una extensión. Uy. Ese es un barco, pero ese está estancado. Y es como que lo que vimos de el capítulo de hace como dos semanas, creo. Recordar. Que venimos por aquí toda la costa y queríamos ir a aquel lado, pero dijimos que íbamos a esperar un poco. O era aquel lado. Es que hay dos. Estoy viendo dos. Y no sé a cuál sería más factible ir. Bueno, ¿cuál es la que debería ir realmente? Uno está allá. Y otro está de este lado. Quizás a ninguno pueda llegar. Uy. Espera un momento. ¿Ese es un cargamento? Ok. Mi personaje se suele cansar muy, muy fácilmente, ¿eh? Así que tenemos un pequeñito problema con eso de la energía que tenemos. Porque, vale. ¿Se cansa? Sí. Pero a la hora de nadar que te canses, uff. Tendríamos un pequeño problema. A ver, bueno, que recuperen. Es que, como es como en el San Andrés, que puedes correr, trotar durante demasiado tiempo, pero luego, en un tiempo dado, como que el personaje se va a terminar agotando. Y lo que estoy viendo al fondo son montañas en las cuales, pues, naturalmente deberá haber algo, ¿no? Porque el mapa todavía es aún demasiado grande. O para simplemente que no haya nada. A ver, quitamos... Uy, espera un segundo. Ok. Monedas. Y un contenedor demasiado grande. Me gustaría pasar la noche lo más rápido posible, a decir la verdad. Y tenemos paquetería. Y tenemos paquetería. Ok. ¿Piezas de armas? No estoy seguro de qué son. Pedritas. Y esto, ¿para qué es? Alguien me podría decir para... Uy. Una pierna humana. No tengo idea para qué me serviera la pierna humana. Y las placas base. Ok. ¿Qué me pides? Uy. Un reloj. Ah, un explosivo. Mejor. Ok, ok. Entiendo, entiendo. Pero quiero hacer que pase el día más rápido, ¿vale? Para que se vea un poco mejor. Dada esta la situación. Un refugio temporal. Aquí me viene bien. Ahí, ahí. Por favor, rápido, rápido, rápido. Y solo me faltan cuatro palitos. Cuatro palitos, por favor. Que según yo, tombé las estructuras estas y debería haberme dado palitos. Uy. Quizás no las debería haber destruido antes de ese tiempo, ¿verdad? Sí, quizás no las tendría que haber destruido antes de ese tiempo. Y ahora ya no tengo palitos. Ah, mira. Ok. Pero necesito más. Necesito creo dos. Solamente dos palitos más, ¿en serio? Sí, exactamente. Dos palitos más son lo que necesito para poder crear esto. Pero en fin. Mi energía se me acaba. La noche es demasiado larga. Y, guau. Por favor, dame dos palitos. Dos benditos palitos. Uy. No sé de noche. Demasiado. Demasiado pronto. Conejos. Eh, muy bien, conejos. Es que meterme más allá del bosque puede resultar en un problema muy grande. Y más allá hay más cosas interesantes, pero... Ah, mira. Aquí hay palitos. Aquí hay palitos. Genial. Ya tengo los palitos suficientes como para avanzar. Mi personaje en serio se cansa demasiado fácil. Reunir palos. Ya tengo los palitos necesarios para terminar y que se haga del día, por favor. Ok. Ok. Vamos. Vamos. Sé que tú puedes. Y también... Eh. Quiero hacerlo de las flechas. Con tirades un poco grandes de flechas para que esto sea más práctico. Uy. Repetidamente. No. Genial. Me sacó el juego. Ah, perfecto. Y regresamos. Ahora prestar repetidamente. Y dormimos. Sé que esto se destruye, pero ya... Oh, perfecto. Cinco días. Cinco días vivos. Perfecto. Y aquí nos agachamos y podemos avanzar. Pedritas. Ok. La isla es demasiado grande para nosotros, quizás. Uy. Ya no puedo recoger más placa. Ok. Está bueno saberlo. Que tengo esa limitante por lo menos en las placas y en algunos otros objetos. Pero... Uy. ¿Y esto qué? No lo puedo romper. Pero aquí hay algo, eh. Esto son como que productos que venían aquí. Ok. Eh. Se ha añadido selección de notas. Ok. Uy. Espera, 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 espera. Se me buggeó en esa zona. Ahora sí. Dime. Zona de notas. Ok. Aquí hay algo más. Tengo sed y tengo hambre. Vale. Y... ¿Qué más puedo comer, sabes? Chocolate. Beber una lata. Y comer más un aperitivo. ¿Por qué no? Las pedritas no estoy seguro por qué rayos son, ¿sabes? Uy, curioso. Más placas. Y simplemente es agua y todo lo demás. Pero no me marca mucha exploración, eh. Solamente he ido, solamente he ido por toda la costa. Solamente la costa. Y... Hay mucho que explorar todavía. A ver. Uy. ¿En serio o no? Ok. Si lo puedo romper. Perfecto. Y aquí simplemente me sirve para escalar y subir, ¿verdad? Si es que llegaran los homúnculos, pues... Son zonas como para visualizar zonas altas, ¿sabes? ¿Lo ves? ¿Lo ves? Todo esto... Y a ver. Lo dejemos. Porque realmente no me sirve de nada. O de mucho o no. Porque... Ah, pajaritos, sí. Según yo... Ok. Sabía que eso podría serlo, pero... Ok. En fin. Y necesito más... A ver. Tengo esto. Uy. ¿Qué hice? Combinarlo. Combinarlo. Y me falta simplemente... Una cosa sabia, ¿verdad? Y ahí tenemos velocidad. Perfecto. Genial. Uy. Así ya se ve que hay... Demasiadas chozas. Casas. La nieve. Ostras. Espera un segundo, ¿qué? Tormenta eléctrica, ¿verdad? A decir verdad... No me llama tanto la... Curiosidad de ir hasta allá, ¿sabes? Y también tengo que encontrar la parte delantera del avión. Que es algo fundamental para seguir avanzando igual. Pero de momento... Pero de momento... Está por aquí... Que es cerca de la playa, cerca del agua... Me agrada. Ok. Sigo explorando mucha situación. Así que... También... Uy. Eso parece un puente, más que nada, ¿eh? Y todas las montañas. Ojito que estamos llegando a lugares... Muy, muy extraños. Ok. Voy a quitar esto. Voy a recoger los palitos, por lo menos. Y demás. Uy. Aquí podríamos dormir. Son las... Casas de campaña. De hecho... La primera vez que yo jugué el juego... Fue... Fue aquí, ¿no? Uy. Ahí están esos. Creo yo que... Deberíamos... Colocar... Espera un segundo. Desaparecieron. Por lo menos espero que no vengan a secar, ¿eh? Por favor, denme tiempo. Con cuidado. Con calma, con calma. Si tienen hacia mí... Con calma, por favor. Porque yo no tengo prisa para ustedes. A ver... Necesito colocar... Un palo marcador. Aquí. Palo marcador. Genial. Ahí está. Me vieron, ¿verdad? ¿Sí me vieron? Uy, sí me vieron. Claro que me vieron. O no me vieron. Esperemos, esperemos. Al parecer no me vieron del todo, ¿eh? Pero están yendo hacia donde se supone que yo vivo. Ok. O eso es lo que yo creo. A ver. Aquí tienen cositas. Uy, espera. Mi herramienta principal la tengo que tener siempre. Uy, ya no puedo. Ok. La bebo para que pueda tener la otra de sobra. O simplemente podría hacer esto y esto. Uy. Joder. Me tomé dos. Bueno, bueno, en fin. Así que hay. ¿Aquí qué tenemos? De curioso. No tenemos nada realmente. Uy. Ah, bueno, era lo mismo. Y... Mesas. Una coca. Perfecto. Y... Más de esto. Palitos. Y demás. Ah, rayos. Eso me jode mucho. El no poder agarrarlos. Uy, las aves. Uy, ya no puedo recoger más aves. Ok. Pero puedo recoger por lo menos las plumas. Por favor. Genial. Ah, no. Ya no puedo recoger más. En fin. Estoy matando la naturaleza. Soy un ser vivo que... Eh, como Steve. De Minecraft. Soy un ser vivo que vino a este mundo a destruirlo. Ya simplemente causar caos. Ellos hacen como sus totem. Para causar daño. Bueno. Venerar a su dios. De alguna manera. Y yo se los quito. Para que quiten estas cosas. Río. Demasiado grande, eh. Puede haber por la playa. Nada más. Podríamos ir río arriba. Y averiguar qué hay hacia allá. ¿Sabes? Pero... ¿Qué sería más prudente? Ir río arriba. O ir hacia allá. Donde ellos se supone que viven. Porque a donde ellos se supone que viven. Puede que esté un gran ejército de múnculos. Y me causa un problema demasiado grande. A decir verdad. Pero... Pero me llama más la atención. Ir a ver dónde están ellos. Que ir hacia arriba arriba. Uy. Ese es un cocodrilo, ¿verdad? Un cocodrilo en toda su ley. Un cocodrilo en toda su esplendor. Y ya ahí vienen los múnculos. Uy. Me vieron. Uy. Uy. El cocodrilo. Los múnculos. Dejaremos su choza de un momento, ¿vale? Yo me retiro. Mucho gusto en conocerlos. Están bienvenidos cuando quieran a morir. Pero no a mi casa. Corre. Corre. Vamos. Vamos. Yo sé que puedes. Uy. Estoy yendo a una de esas casas. No. Ok. Tranquilidad. Paciencia y tranquilidad. Mucha tranquilidad. Por aquí. Esta zona. Bueno. Perdimos relativamente un poquito de dibujo de la zona. Pero. ¿Qué me dices? ¿Por aquí qué hay? Simplemente más casas. Más chozas. Es que no son como tal chozas o sí. Son como. Lugares donde. No estoy seguro que son. Y el río arriba es este. Río arriba sería para allá, ¿no? Y debe de ver algo extraño hacia allá. A ver. Tenemos más maletas. Así que indica que. Una de dos. Había más personas. O. ¿Qué supone que es esto? Ok. Estoy pintado de sangre. O por lo menos como ellos. Ok. En estos lugares hay como. Cosas diferentes. No estoy seguro de que se supone que haya aquí. Curioso, ¿eh? ¿Y el mapa lo marca? ¿Lo puedo marcar? Sí, lo puedo marcar. Uy. Tenemos comida de sobra aquí. Genial. Genial. Perfecto. Uy. Otro cocodrilo. La madre que te parió. La madre que te parió, muchacho. Ey. ¿Eso qué es? ¿Eso qué es? Estos son. En cosas. Curiosamente distintas. De donde yo vengo. Ok. Ok. Vale, vale. Y el río arriba. Debería estar aquí. Bueno. Allí debería de ser mucho frío. Así que necesitaremos. Supongo que. Ropa de algún estilo. Para poder sobrevivir por esa zona. A ver. Trataré de no mojarme. Quizás ellos no me confundan. Y tengo este color rojizo. Por alguna razón. Me suena que así suele ser. Uy. Ahí está. Ya se ve un poquito mejor. Y por aquí puedo seguir subiendo. Perfecto. Ahí no hay cuevas. Cuevas. Simplemente más agua. Más agua. Y muchísima más agua. Un acantilado quizás. Uy. A ver. Sube. Uy. La zona esta. Me suena que voy a necesitar ropa demasiado abrigadora. Porque. Uf. El frío que me pienso hacer de aquí. Demasiado grande. Para poder seguir subiendo. Creo que voy a necesitar mucha ropa térmica. Uy. Uy. Sí. Sí. Sí que voy a necesitar ropa térmica en estas zonas. O por alguna. Ah. Sí. Sí. ¿Ves? Como que mi resistencia al clima está afectando de alguna manera. Ok. Y mi personaje empieza a temblar. Por lo cual necesito alejarme de estas zonas. O podría perecer por alguna extraña razón. No. Extraña no. Pero sí científica que es el frío que bueno. Como es. Como digo. Frío. Ay. Extraña la vida. La vida. Pero por esas montañas debe haber algo. Muy interesante para todos nosotros. Esto estoy segurísimo. Debe haber algo muy muy importante para nosotros. Como para que esté muy lejos de la zona central. O lejanos de la costa realmente. No es para allá. Quizás existe la posibilidad de que esté Timmy también. A ver. Pero podré llegar. Es que según yo. La forma de llegar con Timmy. Es encontrando. El hueco que está. Pues en el centro de la isla. Es un hueco tremendamente grande. Llegando al centro. No estoy seguro. Si necesitaba fuerzas en el traje de buzo. Para ir ahí. Pero. Estoy seguro de que el hueco. Es el lugar que necesito llegar. Pero para llegar. Tengo que descubrir. Cómo ir bajando por todos los huecos que hay. De hecho. Por todas las que están existentes en esta. Isla montaña. No estoy seguro de que. Como lo digo. Ah. Tienen pinta más de una. De una isla que de una montaña. Pero. Tengo que entrar a ese hueco. Para ir al. A donde está Timmy. Pero creo que hay un. Pseudo camino. El cual. Me lleva. Exactamente. También. Por. Donde está Timmy. Pero es por las montañas. Pero para las montañas. Necesito. Pues un traje especial. Creo yo. Para que el frío. No me termine. Sofocando al 100%. Ok. El mapa ya está. Cada vez más. Más identificado. De alguna manera. Mira. Me dice. Donde está una casa. Bueno. Donde están mis casas. Donde están las cuevas. Y demás. A ver. Y la montaña. Ok. Ah. También me está marcando. Más o menos. Donde están las entradas. No sé si. Estoy loco. Pero me está marcando. Creo yo. Donde están las entradas. Exactamente. O algo por el estilo. Así. Y no sé. Cómo lo está dibujando. Pero. Mientras camina. Va haciendo un buen trabajo. Y quisiera encontrar. Más entradas. Ocultas. Secreta. A decir verdad. Y me interesaría bastante. En identificar. El hueco. Extremadamente grande. Así que creo que es para allá. Oye. Espera un segundo. Sí. Creo. Creo. Creo firmemente. En que por aquí debería estar. Algo conocido. Como el hueco gigante. Con esta pintura creo. Ya no nos hacen nada. ¿No? Uy. A ver. Uy. Se me quitó la pintura. Rayos. Bueno. En fin. Es que. La pinta. Hay cierta pintura. Que hacen que. Los homúnculos. Sientan familiar. Familiarizado. Con nosotros. Lo cual. Provocará. Que no nos hagan daño. Si están. De cierta manera. Lejos. Pero si se ponen. Cada vez más cerca. Identificarán. Que somos. Distintos a ellos. Y al parecer. Estoy viendo. Que por aquí. A unos cuantos metros. Hay una cueva. Si no estoy mal. Exactamente. Aquí al frente. Debería haber una cueva. A ver. Uy. No es una cueva. Son dos. Campamentos. Esto yo nunca lo había visto. En ninguna versión. Que he visto. En ninguna versión. Que yo he visto. Del juego. Porque. Había versiones. Como vete. Y así. Nunca había encontrado. Esta parte. Ok. Y también aquí. Hay otro. Otra zona. De esta. Palo marcador. Ok. Palo marcador. Ahí estamos. Ponemos el color rojo. Para identificar. Que es esta zona. Espera un segundo. Ah no. Pensé que había algo. Curioso aquí. Pero simplemente. Es todo esto. Ok. Ok. Más para allá. Arriba. De esa montañita. Porque ya. Igual existe la posibilidad. De que. Podamos encontrar algo interesante. Ahorita no fue como de construcción. Ni nada por el estilo. Simplemente fue como de exploración. Esta zona. ¿Sabes? Uy. A ver. Mi herramienta mágica. Claro está. Ok. No me deja. Hacer más. Y toda una de estas cuevas. Las tendremos que explorar. Como que. Ahorita. La primera vez. Y. Una segunda. Como perfecto. Estoy hallando como que. Las ropas. Secundarias. Llamenlo como quiera. Que me vienen bien. A ver. De mejor ya tengo dos. O tres equipaciones distintas. Y llevamos cinco días. Sobreviviendo. Y para lo que llevamos. Y para. Todo lo explorado. Me alegro. A ver. Vamos a poner esto otra vez. Para que siga marcando. Y espera un minuto. Así cierta dirección. Me indica que puede haber algo. Hacia acá. Me indica que puede haber un barco. O algo parecido. Ah. Es otra cueva. ¿No? O algo. Uy. Espera. Si bajo por aquí. Con cuidado. ¿Puedes decirme que hay una cueva? No. No. Fui timado. Salí timado. Hijo mío. Ostras. Pedrín. A ver. No hay más reconocimiento de algo. El hueco gigante. Debería estar por aquí. ¿No? Ok. ¿Qué era eso? Extraño. A veces la situación puede mejorar un poquito. Siento que en el lugar que no estoy pasando es donde debería ir para el hueco gigante. ¿No? Naturalmente. Naturalmente eso debería ser. Pero. Estoy más cerca de casa que de cualquier otro lugar. ¿No? Un venado. Un venado venado. Un venadito. A ver. Puedo subir por aquí. Toda esta roca. Toda la costa. Y. Casa está para allá. Entonces. ¿Por qué el mapa. Marca. Distintos lugares. No entiendo del todo. ¿Por qué el mapa. No me sigue marcando. Muy bien. Como que digamos. Esta zona que pueden ver aquí en el mapa central. Es donde yo creo. Que está el. Agujero principal. Para encontrar el chimi. Pero no lo podremos averiguar. Hasta que lleguemos a esa zona. Y si no llegamos a esa zona. No podremos averiguarlo. Es retórico. Uno detrás del otro. Alrededor. Para que. Podamos ver más el día. Por lo menos un poco más. Y no estoy terminando la isla. ¿Sabes? Bastante tedioso. O de tormenta. ¿Verdad? Tremenda tormenta. Tropical. Tal vez. Más extraña. Y más tediosa. A ver. Puedo subir aquí caminando. ¿No? Vamos. Yo sé que puedes. ¿Qué? Uy. Al parecer. Mi gasto de energía. Acabado. A ver. Ok. Recupero. Y ahora ya tengo. Como que más capacidad de energía. Uy. ¿Qué marca? Este es. Nuevo animal descubierto. Ok. Me parece correcto. Y adecuado. Tengo más energía Perfecto No estoy yendo hacia donde debería, ¿verdad? Uy, uy El icono No me indica realmente hacia donde debería ir Quizás A ver, espera un minuto Uy Joder, ¿tú? ¿En serio? Si me hubieras dicho que iba a caer Me hubiera arrepentido de venir por aquí Espera Hacia allá Es donde está casa Pero es como que me marca Túneles secretos Madre mía En la noche Persevera bastante Y esto no se acaba No se termina por terminar Cosas retóricas después de ¿Qué? 30 minutos de Me falta Al aprender a vocalizar Quizás un poco Bastante más Bastante, bastante más Porque a veces me quedo pillado Con ciertas cosas Uy, tienes frío Y te has mojado Haz fuego para sacarte Sí, ya sé que tengo frío Muchacho Ya sé que tengo frío Y sé que el agua No es lo mejor Para nuestro personaje Ahorita mismo Puede que muera de frío, ¿verdad? Estoy nadando Y no veo nada Estoy totalmente como ustedes No veo ni un absoluto Lugar para poder nadar Bueno Si me acerco un poquito más A la pantalla Igual y sí veo O sea, veo la La superficie de Playa Pero Como tal Es como que Vea la luz del día Simplemente veo Más, más Las íconos De construcción Banderas Y demás Uy, me voy a morir, ¿verdad? Por favor No me mueras Por favor No te mueras Ya estoy a punto de llegar Me estoy congelando Me estoy muriendo de frío Voy a aparecer, ¿verdad? Uy, el foquito Bueno, el foquito Esto no va a ayudar No mucho Ok Con esto me va a ayudar Un poquito A obtener el calor Que necesito ¿Verdad? Sí Por lo menos Uy Ok Como que Mientras tanto Uy Espera, espera, espera Uy, me tapé con la piedra Joder, tío Necesito correr Correr a casa Ya sé que posiblemente Después pueda encontrar El sitio para Ir a donde yo quiero Sí Y de momento Y de momento quizás Lo principal Sea Recalentarme Y sobrevivir Uy Quizás Necesite un poquito más de tela Vamos Uy, por favor Ahí está Por favor Por favor No te mueras Por favor Sobrevive Ah, son dos conejos Uy, tanques Tanques de gasolina Tanques de gasolina Uy, uy, uy Estoy encontrando Cosas Igual Cochetadas Ok Y ponemos esto Para que dure un poquito más Genial Cuerdas Cuerdas Ahí están Tenemos una calavera Por fin Y la casa está hacia allá Jo Quizás dirían mucho Ok, déjalo hasta acá ¿No? No Quiero seguir Continuar con la vida La esperanza de vida Por lo menos Hay que lograr Llegar a casa Entonces estoy seguro Uy Ya no veo nada En serio Que necesito Demasiado Sobrevivir ¿Eh? Pero yo estoy seguro Que estamos más cerca Que cualquier otra cosa Uy Estamos cerca Estamos cerca Estamos cerca Uf Uf Por favor No te mueras No te mueras Pero sé que morirás Vamos Vamos Corre 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 Ya estás aquí Ya estás aquí ¿Lo ves? Estamos en casa Por fin En casa Pero después de que De tanto sufrimiento Hay que dormir Ok Lo conseguimos Logramos Sobrevivir Logramos Explorar Pero Lamentablemente No logramos Encontrar El hueco Que necesitamos Nosotros Para poder Pues ya saben Encontrar a Timmy Pero quizás En el próximo capítulo Igual y Lo podamos encontrar De alguna manera No hay Esperanza Que pierdas Al final Ahí está Ahí Dos de carne Reponemos Esto En fin Yo me despido Por aquí El día de hoy Sin más Y los veo En un próximo capítulo Adiós